Música Aquí estamos en el museo Lejos, está cerca, pero lejos entre comillas ahí está el estadio, aquí está el museo, no, yo pensaba que se entraba y todo Bueno vamos a ver, ¿qué es lo que se ve? Y nada, pues aquí está el estadio Me gustaría decirlo, pero no lo tengo muy claro, creo que eso es el estadio de hockey, luego por ahí debe destacar el estadio de baloncesto y bueno, el famoso estadio del Camp Nou, que ahora lo llaman Spotify, que es el nombre de la empresa de música, que ahora pues pagan un X dinero por poner el nombre dentro del campo. Había dicho la palabra blaugrana, mira, es que viene aquí explicado todo, es que, es que, no, tampoco lo tengo, cabinas de prensa, aquí cabinas de prensa en la parte de arriba, el museo, bueno, aquí está toda la chicha en esta zona. Bueno, desde 31€ se puede entrar al museo, bueno, ya tenemos aquí la entrada y pues nada, pues vamos a entrar a ver qué nos enseña, creo que se llega incluso al campo de fútbol. Un pequeño túnel para llegar al estadio de fútbol. Bueno, pues esto es para hacerse la foto, para luego comprarla. A ver si puedo pillar la foto luego. ¡Gracias! 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 Las 5 copas que ganó el Barcelona, 5 Champions League, aquí hay 4. ¡Gracias! Y falta una que no suena esta ¡Suscríbete! 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 No se quien estarán y como estarán, pero tiene que pintar de que están bien tratados... Y ahí está como graban por encima con estos hilos ahí arriba Es que no estoy yo... Realmente nada puesto... Eso creo yo que la han tapado porque en algún momento algún se cayó Creo que hay algún vídeo por ahí que alguno va entrenando calentando Y se cae un agujero... Tiene una explicación esto... Yo creo que era antiguamente donde estaba el banquillo, ¿no? De estar ahí como viendo una película de IMAX hasta aquí abajo. Es verdad, yo me acuerdo que subían como que escalaban para entrar al campo. Un poquito de césped del Barça si quiere comprar. Vale, vamos, dos fotos, venga. Bueno, esto se supone que es la radio, pero no termino yo de ver aquí a gente hablando sobre un partido a grito perado sin que estén divididas las pantallas. O sea que no entiendo, no entiendo como pueden ser estos periodistas. Vale, esto ya mejora. Aquí ya son cabinas pequeñitas individuales sin que se pueda mezclar el ruido.